Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva, área pico-bol o piquen-bol. A ver, estamos con el presidente de la Federación Mexicana de Pico-Bol, por favor, preséntate. Hola Alejandro, gracias. Mi nombre es Javier Regalado, soy presidente de la Liga Profesional de Pico-Bol México. Empezamos hace dos años. Liga Profesional. Liga Profesional de Pico-Bol México. Estamos afiliados a la Federación Internacional de Pico-Bol y bueno, con mucho entusiasmo para hacer crecer este deporte en México. Bueno, la raqueta. Yo tengo una raqueta que no pesa, se llama Badel. ¿Cómo se llama la raqueta? Badel. Badel, es Pico Badel, Badel. Bueno, esta raqueta Badel va a inundar y van a cambiar. Mira, el nacimiento de la raqueta se da con la de tenis. Pero la raqueta que va a inundar el mundo del deporte va a hacer esto. Y curiosamente el municipio, las primeras canchas públicas que se hacen de Pico-Bol se hicieron en Zapopan. ¿No sabías eso? No lo sabía. Bueno, se hicieron eso en el Parque Estrella. Y ahí se logró que un grupo de adultos mayores se hicieran. Y ahora ya está el presidente en Zapopan. ¿Pero qué crees? Te voy a parecer, vamos a hacer magia. El creador de esto, ven Gustavo, por favor. El mejor promotor que yo digo, y fíjense bien, en diciembre, en diciembre de este año, yo voy a decir quién es el mejor promotor de tenis y posiblemente deportivo. Que ya lo dijo un órgano independiente cuando hicieron un escauteo de los municipios que trabajan. Lo pusieron de dos de cinco mil. Bueno, no está mal. Aunque íbamos por el uno, pero es el dos. De cinco mil municipios, también está cañón, ¿verdad? Bueno, entonces te voy a platicar la historia. Cuando usted se da cuenta de esto, en el Parque Estrella, se agarró un área para adultos mayores de pico gol. Y esos señores les cambió la vida porque se sienten bien. Ahora explica por qué el pico gol es para adultos mayores como inicio. Porque es un deporte muy noble, muy fácil de aprender y muy divertido. La verdad es que no es tan desgastante como el tenis o el pádel para el cuerpo o para las rodillas. Y los veteranos de tenis, o inclusive los que nunca han jugado, tienen un inicio y una transición muy fácil al deporte. Yo creo que hay que meter gente, ¿no? O sea, no quitarle gente al tenis, sino meterle gente. Gustavo, el pico gol ya lo juegan y fueron incluso un grupo de veteranos, de novatos, fueron a Chapala. Y se dio un encuentro entre mexicanos y jubilados americanos que radican en Chapala. Bueno, ¿cómo viste ese paso? Bueno, nosotros incursionamos, como lo comentas, el pico gol ya hace varios meses, el año pasado, hicimos unas canchas en un parque y fantástico como la gente juega, se divierte. Y sí, ya están viajando, ya están yendo a torneos del programa de adulto mayor que tenemos. Y bueno, hoy jugamos, fantástico, hoy con el presidente de la Federación de Piquenbol de México. Y yo creo que es un deporte, como dices, hay que sumarla, hay que sumar gente que juegue, que se active. Entonces en Zapopas estamos haciendo las cosas, especialmente activación deportiva a todos los niveles. Y el Piquenbol de México va a ser un deporte muy importante en el municipio. Ahora, tú tienes aquí a una persona que hace magia, ¿no? O sea, si él ya le pusiste la raqueta, yo creo que fue un gran logro que le hayas puesto la raqueta, porque una vez de que si él lo convences, que tú tendrás que convencerlo a él de que masifique el deporte, se tendrá que pensar en muchos muchachos entre 14 y 17 años, que los metemos al deporte. Es correcto. Y si hacemos un buen proyecto, los que van avanzando de cualquier estato social, la primera regla es, ¿quieres jugar las finales o semifinales? Entonces, prepárate hasta tu prueba antidoping, sin meternos en lío, ¿no? Exactamente. O sea, sin meternos en lío, pero va a ser un inductor increíble para cambiar la mentalidad de muchos, de un estato social, porque esto no respeta estratos sociales. Exactamente. Esto te lo puede jugar el más humilde o el más rico. Tienes toda la razón. Uno de los argumentos que tenemos es que es el deporte de raqueta que va a sacar del club hacia las áreas públicas, el juego de pelota y raqueta. Y queremos impulsar en las áreas donde menos recursos hay, porque es muy fácil, muy barato de aprender. Y se puede jugar aquí, ¿eh? Y se puede jugar en la calle, se puede jugar en un estacionamiento, se puede jugar en donde sea. En cualquiera. El costo del equipo es muy barato. Estamos ahorita trabajando con una fundación en Estados Unidos que se llama Pickleball for the World, que está recaudando fondos para llevar el Pickleball a las zonas menos privilegiadas del mundo. Maravilloso, Gustavo, ¿qué les adelantaste? Ojo, o cómo va. Perdón, me gusta echarlos a pelear. No, no, no. Me gusta echarlos a pelear. ¿Por qué a pelear? Para que, pues para que compitan. Ah, pues yo también tengo mi fundación de viejitos y vamos a hacerle a ti. No, yo creo que esto se trata de complementar y estamos encontrando cómo podemos unir esfuerzos para hacer crecer esto. Ahora, hablaste de una liga profesional. Sí. Una liga profesional y yo de repente escuché algo así como que, como que me quedé así sorprendido. Pero, ¿hay mercado para profesionalizar este deporte? Sí, sin duda. El año que entra tenemos un programa muy ambicioso de torneos, que incluye entornos profesionales de amanteos. Vamos a traer jugadores profesionales de Estados Unidos y empezar a incorporar a todos estos jóvenes talentos mexicanos, que son tenistas o padelistas y que pueden de manera muy fácil... ¡Oh, sacarlos del barrio! ¡Oh, sacarlos del barrio! ¡Exactamente! ¡Sacarlos del barrio! ¡Exactamente! Y que pueden, vamos a... Exacto. Y que pueden, dentro de cualquier parte. Sí, sin duda, sin duda. Digo... En Chapala ya se está haciendo un programa muy interesante con jóvenes así, y la idea es incorporarlos al tour del año que entra, que ya es torneos profesionales que vamos a traer a México. ¿Cuánto da de bolsa un torneo de... Bueno, hay tres niveles, que es T1, T2, T3, T3, 60 mil, 40 mil y 35 mil dólares. ¿En Chihuahua? En los que tenemos, los dos programados que tenemos... ¿Y si va a ser en México, de cuánto da? 40 mil dólares. ¿40 mil dólares? Sí. ¡Ay, está medio calor! Mira, hasta de acá no sirve la gente. Pregúntale, ¿dónde va a ser el primero? ¿Dónde va a ser el primero? Aquí va a ser el primer torneo internacional de... Te digo que, a ver... El premio de... Ahora te vamos a poner el embajador de la raqueta. No, bueno, es que te voy a decir qué pasa. Cuando yo empezaba a hablar de él, me decían, no, es que tú andas de lambiscón con él, porque estás cerca de él y todo, pero un reportero no puede mentir. Claro. O sea, mira, más allá de que tú seas mi hermano, mi primo, mi tío, mi primo y todo, lo tienes que demostrar. Claro, claro. Entonces, si tú, por ejemplo, en el tema de la raqueta, hay un centro de pádel muy bueno en Guadalupe, que funciona bien. Se adelantó a poner el primer pico bol municipal. Se mete en 2019 con un torneo chico y ahora le dice, la WTA le dice, güerito, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y ahora, empiezan con esto, esto va para grande. Así es. Entonces, ¿qué se necesita? El ingrediente, un presidente entusiasta que quiere colonizar México, porque estás colonizando, pero necesitas los operadores que hacen la diferencia, los visionarios que pueden hacer que una persona como tú logre que un deporte que tú impulsas pueda tener el éxito. Entonces, Zapopan vuelve a ser, este, vuelve a ser historia en la raqueta, a través de la raqueta más pequeña. Así es. Me dio calor, hasta sirve para el aire, mira. Ya vale. Sirve para el aire. Sí. Pero bueno, hasta para matar moscas. O para el anábol, para el anábol. O para sacar las cuchara saques. Entonces, bueno, esto es parte del show. Nos vamos a divertir. Esto va a ser algo que va a tener mucho éxito. Gracias. La secretaría, digo, una vez que Gustavo lo meta a nivel gubernamental, con Pablo Lemus, que o con el alcalde también electo, Fran Ye, Juan José Fran Ye, pues yo creo que Jalisco va, así como el tequila, va a patentar el surgimiento y la potencialización de esto. Porque en Jalisco están las condiciones, porque hay gente que conoce el deporte. Y acuérdense, en diciembre yo voy a decir que el señor es el mejor del tenis, pero lo voy a soportar, no es de cuates, no es que esté ahí, ándale Gustavito, te recojo las pelotas. No, no, no es por ahí. Es porque lo tienes que soportar, con números, con hechos, y lo tienes que demostrar. Correcto. O sea, lo tienes que demostrar en base, y esto, yo creo que Gustavo tuvo la buena visión, ahorita lo está cerrando bien, y presidente, pues un honor. Gracias, te agradezco mucho. Un honor, y este, vamos a hacer la sección de Peek o Ball. Perfecto. Este, eh, ¿dentro de cómo? Badel. Badel. Badel Ball, o cómo es esto? Badel es la mejor marca. La marca. Ah, ¿esto es marca? Marca, sí. Es la mejor marca de raquetas y accesorios de Peek o Ball. Badel. ¿Sí? ¿Va? Sí. Sí, sí, es una muy buena marca. De Cincinnati. Ah, ¿es de Cincinnati? Es de Cincinnati. Está ahí, miro, no. Corte. Corte.